Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy ¿Qué tal estás? Que el ratón, tontón Que encontró Martín, tintín Debajo un botón, tontón Está el juguetón, tontón El señor Martín, tintín Que guardó el ratón, tontón En un calcetín, tintín En un calcetín, tintín Vive aquel ratón, tontón Que metió Martín, tintín El muy juguetón, tontón Pimpón es un muñeco de trapo y de cartón Le limpió su carita con agua y con jabón Le peino bien su pelo con un cepillo azul Y aunque le dé tirones, él solo dice Le gusta la sopita y sabe bien comer De postre le regalo galletas de papel Y cuando el día acaba, es hora de dormir Un beso hasta mañana, la luna va a salir Seremos muy amigos, por siempre mi Pimpón Aunque seas un muñeco de trapo y de cartón Un beso hasta mañana, la luna va a salir Tengo una vaca leyera No es una vaca cualquiera Me da leche merengada Ay, qué vaca tan salada Tolón, 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 tolón Un cencerro le he comprado Y a mi vaca le ha gustado Se pasea por el prado Mata moscas con su rabo Tolón, 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 tolón Qué felices viviremos Cuando vuelvas a mi lado Con tus quesos, con tus besos Los tres juntos, qué ilusión Tengo una vaca leyera No es una vaca cualquiera Me da leche merengada Ay, qué vaca tan salada Tolón, 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 tolón Un cencerro le he comprado Y a mi vaca le ha gustado Se pasea por el prado Mata moscas con su rabo Tolón, 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 tolón Qué felices viviremos Cuando vuelvas a mi lado Con tus quesos, con tus besos Los tres juntos, qué ilusión Tengo una vaca leyera No es una vaca cualquiera Me da leche merengada Ay, qué vaca tan salada Tolón, 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 tolón Un cencerro le he comprado Y a mi vaca le ha gustado Se pasea por el prado Mata moscas con su rabo Tolón, 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 tolón Un pequeño dedo Un pequeño dedo Ahí, ahí y ahí Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Ponlo en tu cabeza ¡Cabeza! Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Ahí, ahí y ahí Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Ponlo en tu nariz ¡Nariz! Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Ahí, ahí y ahí Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Ponlo en tu barbilla ¡Barbilla! Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Ahí, ahí y ahí Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Ponlo en tu brazo ¡Brazo! ¡Brazo! Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Ahí, ahí y ahí Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Ponlo en tu pierna ¡Pierna! ¡Pierna! Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Ahí, ahí y ahí Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Ponlo en tu pie ¡Pier! Ponlo en tu pierna ¡Pierna! Ponlo en tu brazo ¡Brazo! Ponlo en tu barbilla ¡Barbilla! Ponlo en tu nariz ¡Nariz! Ponlo en tu cabeza ¡Cabeza! ¡Y decir adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! Cinco patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y solo cuatro patitos vio regresar Cuatro patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y solo tres patitos vio regresar Tres patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y solo dos patitos vio regresar Dos patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y solo un patito vio regresar Un patito salió a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y a ningún patito vio regresar Ningún patito salió a nadar Ni por la colina ni más allá Papá pato dijo cua, 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 cua Y a todos sus patitos vio regresar Tu, 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 tu yym Tu, 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 tu yym Biscochos calentitos Biscochos calentitos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Cómprale a tus hijas, cómprale a tus hijos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Biscochos calentitos, bizcochos calentitos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Cómprale a tus hijas, cómprale a tus hijos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Feliz iba el granjero, feliz iba el granjero Tra la 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 cuando su coche se rompió Llamó a su esposa, llamó a su esposa Tra la 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 llamó a su esposa Su esposa llamó al hijo Su esposa llamó al hijo Tra la 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 Su esposa llamó al hijo El hijo a su niñera El hijo a su niñera Tra la 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 El hijo a su niñera La niñera llamó a la vaca La niñera llamó a la vaca La vaca llamó al perro Tala la 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 vaca llamó al perro Música El perro llama al gato, el perro llama al gato Tra la 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 la, el perro llama al gato El gato al ratón, el gato al ratón Tra la la la, el gato al ratón El pícaro ratón con un poco de queso Agarro fuerzas y al coche reparó El pícaro ratón con un poco de queso Agarro fuerzas y al coche reparó Rueda, 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 arriba, arriba, arriba Rueda, 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 abajo, abajo, abajo ¡Muy bien! Rueda, 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 arriba, arriba, arriba Rueda, 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 abajo, abajo, abajo Buen trabajo ¡Buen trabajo! Rueda, 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 rueda Derecha, derecha, derecha Rueda, rueda, rueda Izquierda, izquierda, izquierda ¡Hazlo otra vez! Rueda, rueda, rueda Derecha, derecha, derecha Rueda, 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 rueda Izquierda, izquierda, izquierda ¡Súper! Rueda, 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 rueda Adentro, adentro, adentro Rueda, 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 rueda Fuera, fuera, fuera ¡Una vez más! Rueda, rueda, rueda Adentro, adentro, adentro Rueda, 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 rueda Fuera, fuera, fuera ¡Eres el mejor! Rueda, 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 rueda Rueda, 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 rueda Rueda, 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 rueda Rueda, rueda, rueda Rueda, 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 rueda Meri, meri, empecinada como tu jardín creció Con campanitas de color y flores de mar y amor Con campanitas de color y flores de mar y amor Meri, meri, empecinada como tu jardín creció Con campanitas de color y flores de mar y amor Con campanitas de color y flores de mar y amor Meri, meri, empecinada como tu jardín creció Ella vendrá por la mañana cuando llegue Hola! Ella vendrá por la mañana cuando llegue Hola! Ella vendrá con seis caballos cuando llegue Hija! Ella vendrá con seis caballos cuando llegue Hija! Ella vendrá con seis caballos, vendrá con seis caballos Y ella vendrá con seis caballos cuando llegue Y ella vendrá con seis caballos cuando llegue ¡Hija! Todos saldremos a esperarla Todos saldremos a esperarla, saldremos a esperarla Saldremos a esperarla cuando llegue ¡Hola! Ella vendrá con seis caballos, vendrá con seis caballos Por la mañana ella vendrá, por la mañana cuando llegue ¡Hola! Una hormiguita va marchando ¡Bam! ¡Bam! Dos hormiguitas van marchando ¡Bam! ¡Bam! Tres hormiguitas van marchando y la pequeña se distrae jugando Sigue su camino ¡Bam! ¡Bam! Y escapar de la lluvia ¡Bam! ¡Bam! Cuatro hormiguitas van marchando ¡Bam! ¡Bam! Cinco hormiguitas van marchando ¡Bam! ¡Bam! Seis hormiguitas van marchando y la pequeña se distrae jugando Sigue su camino ¡Bam! ¡Bam! Y escapar de la lluvia ¡Bam! 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 Siete hormiguitas van marchando ¡Bam! 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 Siete hormiguitas van marchando ¡Bam! ¡Bam! Ocho hormiguitas van marchando ¡Bam! 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 Nueve hormiguitas van marchando y la pequeña se distrae jugando Sigue su camino ¡Bam! 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 Saltar, marchar ¡Bam! 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 Diez hormiguitas van marchando ¡Bam! ¡Bam! Diez hormiguitas van marchando ¡Bam! ¡Bam! Diez hormiguitas van marchando y la pequeña dice ¡Estamos llegando! Pero vuelven a marchar de camino a su casa por la lluvia ¡Bam! 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 Blam! Bamperi tiburon Babi tiburon Chuchuchuchu Papi tiburon Papi tiburon Papi tiburon Chuchuchucho vuelo tiburón Chuchuchucho vuelo tiburón Chuchuchucho vuelo tiburón Nada rápido chuchuchucho Nada rápido chuchuchucho Nada rápido chuchuchucho Nada rápido Por fin a casa Chuchuchuchu por fin a casa Chuchuchuchu por fin a casa Chuchuchuchu por fin a casa Ya Ere tiburón chuchuchu Mami, tiburón, chuchu, chuchu, papi, tiburón, chuchu, chuchu, abuela, tiburón, chuchu, chuchu, abuelo, tiburón Felices, tiburones, chuchu, felices, tiburones, chuchu, familia, tiburón, muy felices Qué divertido es jugar y pintar con el pulgar Si el pulgar se durmió, el dedo índice despertó Qué divertido es jugar y con el índice pintar Si el índice se durmió, el dedo del medio despertó Qué divertido es jugar y con el dedo del medio disfrutar Si el dedo del medio se durmió, el dedo anular se despertó Qué divertido es jugar y con el dedo anular disfrutar Si el dedo anular se durmió, el meñique despertó Qué divertido es jugar y con el dedo meñique disfrutar Si el dedo meñique se durmió, con las palmas juego yo Qué divertido es jugar y con las palmas disfrutar Si las palmas se cansaron, con los puños las ayudamos Qué divertido es jugar y con los puños ayudar Si los puños se cansaron, nuestras piernas despertaron Qué divertido es jugar y con las piernas disfrutar Y si mis piernas no pueden seguir, es porque es la hora de ir a dormir Ski de marín, cadín, cadín Ski de marín, cadín Te quiero a ti Ski de marín, cadín, cadín Ski de marín, cadín Te quiero a ti Te quiero en las mañanas y en el atardecer Te quiero por las noches, con la luna también Ski de marín, cadín, cadín Ski de marín, cadín Te quiero a ti Ski de marín, cadín, cadín Ski de marín, cadín Ski de marín, cadín Te quiero a ti Ski de marín, cadín, cadín Ski de marín, cadín Te quiero a ti Te quiero en la mañana y en el atardecer Te quiero por las noches, con la luna también Ski de marín, cadín, cadín, ski de marín, cadín Te quiero a ti Cinco ranitas al sol, sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua salto, le gustó y ya no volvió Y cuatro ranitas quedaron al sol Cuatro ranitas al sol, sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua salto, le gustó y ya no volvió Y tres ranitas quedaron al sol Tres ranitas al sol, sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua salto, le gustó y ya no volvió Y dos ranitas quedaron al sol Dos ranitas al sol, sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua salto, le gustó y ya no volvió Y solo una rana se quedó Y solo una rana se quedó Al sol, una ranita al sol, sobre un tronco navega Y comen bichitos que por ahí pasan Al agua ella salto, le gustó y ya no volvió Y ya no quedaron ranitas al sol Y ya no volvió Y ya no volvió